Contra esos señoritos que ya les digo son muy duros Y recuerdan a Orstenia Smoke por el escenario y todo Hasta por la música Entonces vamos a ver si podemos acabar con ellos Primero vamos a ir por el de la lanza Y bueno con nuestro mega ataque, la delicadeza del sabueso Podemos hacerme ella porque le esquivamos Lo esquivamos Acá en este momento, estamos esquivando Y aquí también tenemos invulnerabilidad de frames Entonces listo, tenemos una gran oportunidad Porque el otro caballero crisol está como un tontico Listo, lo tenía estuneado Uy esto fue una pequeña trampa creo Este ataque que hace, él tiene mucho rango La estocada con su espada Bueno esta es una pelea dura Venga a ver, a ver aquí salimos Listo, uy esto es peligrosísimo Me pueden pelar Pero bueno toca esperar casi que un segundo Y en el último momento esquivar ese ataque que hace ese caballero Cuando se lanza Uy esto, no me alcanzo de pura suerte Listo, venga a ver que va a hacer, que van a hacer Es mi momento A ver aquí No, no, no Uy me salve Bueno este es el problema con ellos Que nos encajan esos golpes Pero bueno yo tuve un poquito de suerte Y logramos escapar A ver ahí me sane rápidamente Por eso es bueno tenerlo en acceso rápido El frasco de glándula cerulea Esto se ve tremendísimo Me hizo dos de esos Y me quería hacer el tercero Bueno esto está duro Pero acá tenemos esta oportunidad Listo Otra oportunidad Esta es otra oportunidad Listo acá puede morir Adiós amigo Entonces ya nos queda solo el caballero crisol Entonces bueno Me dormí, me dormí No puedo perder así Nunca, nunca, nunca Nunca en la vida voy a perder así Señorito Bueno ahora somos tú y yo amigo Uy Bueno por lo menos tengo Vida Ah ah El está muy duro El está muy duro Uy Venga a ver si acá es mío Ah señorito El está muy duro No me quiere dar espacio de nada Listo venga a ver si esto lo logramos evadir Y bueno Ahora es nuestro No le alcancé a enfocar La cámara Listo esto puede ser una Pequeña oportunidad Uy este señor es muy duro Estos señores son muy duros Este por lo que tiene ese escudo Uy ahora me hace esto Uy Venga a ver si ahora si es mío Bueno y nos Uy La verdad este señor es muy duro Pero bueno Todavía tengo una oportunidad grande Necesito lograr encajarle esto Y esto Eso es bueno Listo Todavía sigo con posibilidades Ahora es mío Bueno venga a ver si le logramos encajar el segundo Y listo Acabamos con estos dos Grandes guerreros La verdad Mis respetos para estos caballeritos Y bueno Recuerdan mucho A nuestros amiguitos Sorsten y Smog Uy Nos dieron la armadura del crisol Listo gentecita No siendo más Quiero invitarlos A que le den like Y se suscriban Si el video les ha gustado Claro está Ya lo saben Yo soy el cúnico jugón Y me despido de ustedes Adiós